Coya de Gustavo Bolívar contra el CNE por investigación a campaña PET. Deberían estudiar, no pueden investigar al presidente. En la casa de Nariño, el director del Departamento de Prosperidad Social de PS, Gustavo Bolívar, reaccionó a la determinación que adoptó el Consejo Nacional Electoral CNE de aplazar hasta el próximo 30 de septiembre la votación del pliego de cargos contra la campaña del presidente Gustavo Pérez. El escudero y el mandatario colombiano pidió a los magistrados del organismo electoral que deberían estudiar, porque, según expresó, no tienen las normas constitucionales para investigar directamente al presidente. Lo que deberían estudiar el CNE son las normas constitucionales que le impiden investigar directamente al presidente, dijo Bolívar. Y detalló, yo creo que esa es la postura del gobierno. Es una postura netamente constitucional. Es que el juez natural del presidente de la República es la Cámara de Representantes exactamente en la Consejería de Justicia. Semana conoció que después de varios minutos de deliberación, la magistrada Alba Lucia Velázquez, cercana al presidente, pidió el expediente en rotación y la sala se lo concedió. La razón obedece a que ella permaneció incapacitada durante dos semanas y no alcanzó a leer las más de 350 páginas del proyecto de despliegue de cargos y los más de 8.300 folios que tiene el expediente. Cabe recordar que este medio había advertido la movida de Velázquez que, sin duda, le ha oxígeno a la defensa del presidente Gustavo Petro, que ha pedido de forma insistente que se aplace la decisión hasta que el Consejo de Estado decida oficialmente si el Consejo Nacional Electoral tiene o no competencias para investigar al primer mandatario. No debería ejecutarse hasta que se resuelva el incidente en un día presentado por la defensa, argumentó Héctor Carvajal, el abogado, el presidente y quien está pendiente de que la Casa de Nariño lo termine para la Procuraduría.